Así es estudio, en estos momentos nos encontramos en las cercanías del consultorio de La Loma en donde se produjo una emergencia con un litro de ácido sulfúrico que se hallaba dentro de un camión de basura. En esos momentos cuando el camión se trasladaba, medio litro de ese envase se regó en la basura quemando levemente a uno de los componentes de este camión de basura e informaron a los bomberos para atender la emergencia. El cuerpo de bomberos llegó hasta este lugar y lo que había en el litro de ácido sulfúrico fue retirado a un lugar seguro y el resto de lo que se encontraba y lo que se derramó de esta botella fue diluido con alta agua para evitar una complicación o una emergencia. En estos momentos se está retirando ya el cuerpo de bomberos de la tercera compañía, ya efectuaron el debido procedimiento y en el momento no hay ningún riesgo ya que totalmente este percance que hubo en el camión de basura fue totalmente atendido y el envase que tenía ácido sulfúrico fue llevado a un lugar especial para hacer ya en esos momentos dejarlo en un lugar seguro y el resto fue diluido como ustedes pueden ver para que no haya ningún peligro o percance a la comunidad. Al mismo tiempo la compañía de bomberos le dijo a la gente que por favor si tienen conocimiento o tienen en su poder algún elemento químico no lo arrojen a los camiones de basura ya que puede producir este tipo de incidentes. Por el momento el único percance que hubo fue que uno de los ocupantes del camión de basura fue quemado levemente en uno de sus brazos y fue atendido rápidamente por el consultorio de las Lomas y en estos momentos ya está de alta. Seguiremos en contacto del desarrollo de esta noticia para aclarar qué fue lo que pasó pero por el momento ya la emergencia fue atendida, un litro de ácido sulfúrico, medio contenido de ese ácido fue derramado dentro del camión de basura pero ya fue atendido por el cuerpo de bomberos de San Antonio. Esta es la información por el momento, sigan con más noticias, adelante estudio.